Ah, de los estados unidos Ah, de los estados unidos Wey, ¿podrías quitar eso? Me cagan los sitcom wey La gente actúa como estúpida Mira, se levantó con una ama Tal vez si estoy loco Buenas noches Rumi No, no, no ¿Quién anda ahí? ¿Todo bien? Wey, ¿ya es aquí? ¿Soy gay? ¿Escuchaste las risas? Wey, dile a todas tus amigas Que tienes un amigo gay Pero son las más guapas Oye, Paquito Wey, hace frío Paco, ¿estás bien? No sé, Félix, ha sido un día raro ¿Escuchaste eso? Sí, el profe veces en gorila A lo mejor su esposa rebota su tarjeta de crédito Por cierto, estás reprobado, por boludo Te presento mis amigos, eh, Félix Y... Carla, mi... Mi... Creo que deberíamos darnos un tiempo ¡Ex! ¿Me estás terminando? Pues quizás Tenemos que ver nuevas personas Una vez Estudio psicología Me gustan las películas de dulce muerte en la oscuridad Me gusta ver el atardecer, ver las estrellas, caminar por el sendero Wey, son puras idioteses ¡Ahh! Vboatopon ¡IP! Vboatopone Vboatopone Kной Últimamente mi amigo quiere que está atrapado en un sitcom ¡Está loco! ¡Drúixie! ¡Estás bien! ¡Suscríbete al canal!